El equipo viene de un partido en Cartagena donde fuimos un equipo que compitió bien pero que se trajo cero puntos y por ahí estamos jodidos y bueno, llega el partido en nuestra casa donde tenemos que volver a demostrar como hicimos el día del Murcia o como hemos hecho otros partidos como por ejemplo el día del Badajoz que a pesar de perder, pero el equipo estuvo bastante bien y tenemos que seguir en esa misma línea el rival que nos enfrentamos es un muy buen equipo un equipo que desde el año pasado a mitad de enero aproximadamente ha ido siempre de menos a más con la entrada de Fajardo como entrenador se ha reforzado muy bien ahora este año con jugadores importantes y con una plantilla muy compensada jugadores que bueno, los que lo están haciendo lo están haciendo bastante bien pero si miran su fondo de armario tiene jugadores que en cualquier equipo en la segunda vez podrían jugar de titular entonces nos vamos a encontrar un equipo difícil de batir que bueno, que a priori pues para el espectador creo que será un partido bonito y el partido bonito y el partido bonito